El lago que escupe huesos humanos En lo alto de la cordillera del Himalaya existe un lago que escupe restos humanos. El lago Rupkent, o mejor conocido como el lago de los esqueletos, aloja uno de los grandes misterios que aún no se han resuelto. El lago está a 5 metros de altura sobre el nivel del mar, en una de las partes más altas de la India. Este lago fue descubierto por una patrulla británica en 1942 y lo que encontraron, en un inicio, parecía un cementerio en lo alto de la montaña. Sin saber que años más tarde, este hallazgo albergaría un gran misterio y que el lago sería motivo de investigaciones científicas en todo el mundo. La particularidad del lago es que, una vez al año, en la misma fecha, arroja cientos de esqueletos humanos. Esto sucede en el único mes cuando el agua se descongela parcialmente. El año en el que el lago fue descubierto, se encontraron cerca de 600 esqueletos. En diferentes investigaciones se han desmentido entre sí varias teorías. En una, dedujeron que un grupo de nómadas habría muerto a raíz de una tormenta. Una teoría posterior, dedujo que fallecieron a raíz de una epidemia. Y otra más, que murieron a causa de una luz. La primera investigación, dató que los esqueletos pertenecieron a humanos que habitaron en el siglo XII. Al año siguiente, encontraron más restos humanos. Y al analizarlos, comprobaron que habían habitado en el siglo XV. Estos esqueletos pertenecían a personas que habían vivido dos siglos después que los primeros encontrados. Al principio, el descubrimiento no llamó mucho la atención. Y solo cambió la teoría. A que probablemente, era el cementerio de alguna población. Cuyos reyes, habían destinado como lugar para arrojar los cadáveres. Esta teoría, no duraría mucho. Nuevas investigaciones, sugirieron que se trataba de antiguos soldados japoneses. Que escaparon por la India. Pero se encontraron contra las inclemencias del clima del Himalaya. Y ahí, perdieron la vida. De nueva cuenta, otra investigación lo cambiaría todo. Los restos no pertenecieron a soldados. Probablemente, se trataban de los huesos de una población que había sido víctima de una epidemia. Aunque en otro estudio, comprobaron que los restos pertenecieron a personas totalmente saludables. Y no habían muerto por ninguna enfermedad. Los huesos presentaron algo en común. Los cráneos presentaban fracturas y perforaciones que daban lugar a haber sido víctimas de algún ritual. O de haber servido como ofrenda viva a algún dios. Esta teoría se mantuvo viva hasta apenas algunos años. Cuando un grupo de científicos de National Geographic encontró nuevas piezas óseas. Que vivieron en el año 800. Y a pesar de que las investigaciones anteriores precisaron la antigüedad de los restos óseos. Concluyeron que pertenecieron a tres diferentes grupos. Y genéticamente eran distintos. Además de que fallecieron con miles de años de diferencia. Pero compartían la misma particularidad. Habían perdido la vida de la misma manera. Todos presentaban fracturas producidas por objetos redondos en cabeza y hombros. Y estos objetos cayeron del cielo. Así que la teoría de haber sufrido una epidemia. O haber sido víctimas de ofrendas humanas. Había sido desechada. Lo más probable fue que fallecieron en una tormenta de granizo. Pero ¿cómo podría ser posible que diferentes grupos con miles de años de diferencia hayan perdido la vida de la misma manera y en el mismo lugar? Este es el gran misterio. Aún se siguen encontrando nuevos esqueletos. Y los últimos pertenecieron al siglo pasado. Esto ha generado hasta ahora uno de los misterios científicos más grandes. Y que hasta el momento no se ha llegado a ninguna conclusión que ponga fin al misterio. Algunos más aventurados aseveran que probablemente sea el depósito de algún portal. Otros dicen que también son desaparecidos del Triángulo de las Bermudas. Y otras teorías especulativas. No cabe duda que esta historia es digna de investigar. Así que los invitamos a buscar en Google esta información para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. ¿Tú a qué crees que se deban estas manifestaciones? ¿Conocías ya esta historia? Déjanos un comentario y haznos saber tus teorías. Hasta la próxima.